¿Qué es el modelo de partidos? Que, por ejemplo, multiplicó por cinco los empleados públicos españoles y la generación de toda esta estafa de las autonomías, etcétera, para dar una viabilidad a este cáncer moderno de vivir de gratis, mientras una población que le rinde mucho el trabajo productivo, porque la mecanización, la robotización, etcétera, aumentan la eficacia de los realmente productivos. Y que en el caso de España implicó la desindustrialización bajo Felipe González, precisamente desmontando la economía industrial española y convirtiendo España, Dios mío, en esta especie de fuerza asistida por la moneda única europea y por los fondos alemanes inagotables de una economía muy productiva, que es la alemana y en segundo lugar la francesa, y que se permite mantener a España como el desacuadero lógico de una economía de servicio. Bancos, sí, muchos hoteles, muchos restaurantes, mucho entretenimiento, mucha vagancia, en una palabra, para que sea pues la receptora de 90 millones de turistas de toda Europa, sobre todo cada año. Pues bien, ¿para dónde va Europa? Y en segundo lugar, ¿para dónde va países como los nuestros? Con esas dosis de socialismo, de los partidos gobernando, por supuesto, van a una decadencia muy fuerte. Este, España está en decadencia. Europa toda está en decadencia, con la excepción, sobre todo de Alemania, que logra mantener unas dosis altas de parasitismo, pero por una economía muy productiva. Ahora, recuerden que esto tiene orígenes históricos, ¿entiendes? Alemania, durante dos oportunidades, trató de ser una potencia súper imperialista, es decir, imperialismo dominante en toda Europa, y le cayeron encima a promo limpio las dos veces y los redujeron. Y entonces le quedó una tercera alternativa. Vamos a ver si se tragan esta. Y a la chista callando poco a poco, con su sistema bancario y su productividad mayor, etcétera, logró sojuzgarlos a todos y todos trabajan para Alemania, pero sin la necesidad del imperialismo que intentó Hitler en la Segunda Guerra y antes la familia imperial José Soria en la Primera Guerra. Pues bien, estamos entonces en un punto de la historia universal donde la decadencia europea es evidente. El imperio chino genera cada vez más posibilidades de crecimiento económico a esa nación y a todo lo que dependa. Y entre las cosas que depende está toda África, que se ha hecho cliente del imperio chino y está Europa también y en parte los Estados Unidos hasta que llegó Trump, pero el dominio chino sobre cada vez mayores hayas de la economía mundial iba deparando que China tuviese un ascenso al nivel de vida impresionante en muchas capas que no es que fueran ricos, pero sí pudieron sacar del campo a cuatro o quinientos millones de chinos y meterlos en una economía urbana de ciudades súper, digamos, populosas, construidas en 15, 20 años. Es un desarrollo urbano impresionante. Otro islote serían los países árabes, esto del Golfo Pérsico, donde esas maravillas del urbanismo, bueno, ya son la flor de la civilización mundial, contrastando con una Nueva York derruida y en decadencia o unas ciudades europeas estancadas. Las ciudades del extremo oriente y de China en particular y de Corea del Sur, Japón, etcétera, siguen siendo pues la imagen viva de lo que queda de vitalidad, de gran vitalidad del capitalismo. América, vean ustedes lo que hemos quedado para que la gobierna Maduro y los chavistas, compañeros, hay que tener riñones en un país. Y bueno, eso es lo que damos nosotros. ¿Cuándo puede cambiar eso? Cuando venga una especie de revolución liberal. Es decir, lo que planteaba Godo, nosotros necesitamos reducir drásticamente de impuestos. Necesitamos una economía realmente privada, de propiedad privada y de libre comercio. Necesitamos reducir al mínimo las burocracias estatales. Necesitamos reducir ese sistema educativo, digamos, que forma en el socialismo y en todas estas ideas tontas de la cultura esta, de relativismo cultural que cambiaron las leyes de la lucha de clases por la ley de lucha entre sexos y entre razas y entre vainas. O sea, todo lo que implica esta nueva cultura de la izquierda y ese es el nuevo morbo, la nueva propuesta de retroceso y de estancamiento universal es esa izquierda. Y nosotros deberíamos ser parte y queremos ser parte de los repúblicos y gente como Godo, con la derecha republicana de Estados Unidos, hacer parte de esta cosmovisión de retornar a los grandes valores conservadores, pero con una fidelidad estricta a las propuestas de la economía de mercado. Por eso somos parte del mismo movimiento de Vox, con su diferencia o sus afinidades con lo que ha despertado Milley en Argentina, o lo que en cierta forma despertó Bolsonaro en Brasil. Es decir, somos de una corriente internacional que aspirará en los próximos años poner en el banquillo todas estas ideas absurdas de ese relativismo cultural que no trae sino desgracia y defendiendo a las patrias, defendiendo patrióticamente nuestros acervos culturales, podríamos defender también las ideas de la economía de mercado y estados realmente modernos que arrinconen las ideas del socialismo y generen las ideas propias de sociedades realmente democráticas y de gran progreso material y de progreso de las libertades como eje de todo el quehacer humano. Eso es más o menos un planteo general que nos da una idea más o menos hacia dónde quisiéramos que se orientaran los demás. Gracias. 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 Gracias.